No tengo teléfono nuevo Esos que tiran fotos listas y navegan por la red Tampoco se usa en Facebook Pero te escribo mensajitos con mi lápiz y papel No tengo nada en mi alcancía Pero me sobran melodías pa' cantarte esa canción Te solicité aceitarme en tu corazón Quiero llevarte a la granita de la mano Quisiera poner tus fotos en mi calentario Para adorarte día a día, para andar media regla Y por siempre llevarte a mi lado Quiero abrazarte y besar tus dulces labios Llevarte conmigo a mi mundo imaginario Lo menos hay tres monstruos guías Con tracciones y a día quiero entregarte Todo mi amor 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 Ay, 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 yo te adoro, ay, 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 yo te adoro Eres la estrellita en mi cielo y la luz que ríe en mis ojos Ay, 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 yo te adoro, ay, 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 yo te adoro Eres la estrellita en mi cielo y la luz que ríe en mis ojos No tengo nada de mi alcancía, pero me sobran melodías Para cantarte esta canción Te solicité, acéltame en tu corazón Quiero llevarte barradita de la mano Quisiera poner tus fotos en mi calentario Para adorarte día a día, para ayudarte de alegría Y por siempre te vaya a mi mano Quiero abrazarte y besarte sus labios Llevarte conmigo a mi mundo y vaginario Donde no hay tecnología Enflaciones y a día, quiero entregarte Todo mi amor 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 officer Donde no hay씬 Ay, 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 yo te adoro Ay, 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 yo te adoro Eres la estrellita en mi cielo Y la luz que brilla en mi sol Ay, 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 yo te adoro Ay, 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 yo te adoro Eres la estrellita en mi cielo Y la luz que brilla en mi sol